Hola, amigas y amigos de la granja. Pero, ¿en dónde están nuestros animales, Zenón? Están jugando a las escondidas y no los encuentro por ningún lado. Vamos a buscarlos. ¿Se habrán tapado con arena? Aquí no hay nada. ¿Estarán en el otro cubo? ¿O tal vez en este otro? ¡Zenón! ¡Aquí está Mirón! Pero, Mirón, fíjate en dónde te habías metido. Oye, Zenón. Mira detrás de la carreta. Beto, te descubrimos. ¿En dónde estarán los otros amigos? ¡Zenón! ¡Arriba del árbol! Descubrimos al loro Pepe. Ya sé en dónde tenemos que buscar al resto de los amigos. Acompáñame, Zenón. Aquí vamos a encontrar a muchos amigos. ¿Cuándo van a aparecer? ¡Espera, Zenón! Creo que encontré algo. Sí, es... Es... Bartolito. ¡Qué pícaro eres, Bartolito! Zenón, aquí hay alguien más. ¿Quién es Bartolito? ¿No me lo dirás? Es... ¿Quién es? ¿Tú lo sabes, Bartolito? ¡El pollito Pío! Todavía faltan más amigos.